Hey yo, de la calle, yo sé que tiene ganas, Navarro produce, de la calle Ella es diferente a la de mamá, ella no se maquilla, pero es bella y sencilla No busca nada de seriedad, porque se la jugaron y no tiene reparo Y aún así ella tiene ganas, 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 ganas Yo sé que esa chica tiene ganas, 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 ganas Tranquila que no se entera tu mamá, 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 mamá Conmigo tú no pierdes, solo ganas, 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 ganas Ella tiene los ojos castaños, depende del día y del año Es sencilla y si se maquilla no se pasa dos horas en el baño Tiene talento y no solo físico, tiene lo químico Pasa por el barrio y todos la miran, pero no le gustan lo típico Por eso pa' mí es diferente, una chica sencilla con un toque caliente Yo creo que es canaria por la forma que me habla Pero tiene una figura que descoloca la mente, parece latina Tan dura y fina, ella es toda una diva, una señorina Su padre tan atento de con quien camina Y aunque ella ande sola, yo sé que ella tiene las ganas Y aún así ella tiene ganas, 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 ganas Yo sé que esa chica tiene ganas. Yo sé que tienes ganas. Ganas, ganas, ganas. Oh, oh, eh. Tranquila que no se enteran. Tu mamás, mamás. No se va a enterarte, mamás. Oh, willkommen. Comigo tú no pierdes, solo ganas. Conigo no pierdes, solo ganas. Conmigo conmigo no pierdes, solo ganas. Ganada, ganas, 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 ganas. Eh. Oh, oh, oh. Yes, oh high. Yes, oh high. Nena no cry, yo te ayudo a olvidar lo que tengas que olvidar Yes so high, nena no cry, coma baby Si supiera que me traes loco a mi, yo por ti Voy hasta ahí, te secuestro y te traigo para aquí Tú eres pa' mi, yo soy pa' ti, yo soy así Ella es diferente a la demás, ella no se maquilla Pero es bella y sencilla, y no busca nada de seriedad Porque se la jugaron, y no tiene reparo, y aún así ella tiene Gana, 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 uh oh oh Yo sé que esa chica tiene Gana, 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 uh oh oh Tranquila que no se enteras tu mamá, 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 uh oh oh Conmigo tú no pierdes, solo gana, 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 uh oh 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 Baby, fugémonos sin que nadie lo sepa Así todo será más fácil Sé que tienes ganas Yo, de la calle Navarro Produce